Aguas cristalinas de color turquesa, un espeso bosque y la aventura convergen en Puente de Dios, una zona de ecoturismo enclavada en la Sierra Gorda de Querétaro. Ubicado a poco más de 20 kilómetros de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, se encuentra este paraje poco conocido por el turismo. Un par de kilómetros de caminata sobre acantilados, senderos pronunciados y puentes colgantes llevan a Puente de Dios, formaciones rocosas, un ojo de aguas cristalinas, que según los lugareños en el pasado, era el paso obligado entre Jalpan y la comunidad de Pinal de Amoles. La buena condición y la sede aventura son requisito para poder visitar esta atracción, pues la escalada y los caminos angostos son una constante en todo el camino. El río que corre sobre toda la travesía es cristalino y de vez en vez se puede ver a la fauna del lugar. Son 3 metros de profundidad en las partes más ondas que puede crecer hasta 5 en los tiempos de lluvia. Sin embargo, no es común que los visitantes se sumerjan en ellas. Al llegar al ojo de agua, la vista es impresionante, grandes formaciones rocosas lo rodean y en los acantilados la flora se aferra a permanecer ahí. Con información e imágenes de Rodrigo Colín, enviado NotiMex. Gracias por ver el video.